El himno número 3 Nos dice que cuan grande es nuestro Dios Señor mi Dios Vamos iglesia dilo Y ver brillar el sol en su ceniz Digamos todos fuerte Oh que hermoso es Mi corazón Entonan la canción Cuan grande es Él Cuan grande es Él La otra estrofa dice Al recorrer los montes y los calles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Digamos todos Mi corazón en toda la canción Cuan grande es Él Cuan grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuan grande es Él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo hay salvador en Dios ¿A quién envió? Dilo Aquel Jesús Que por salvarme vino En una cruz Sufrió y por mí murió Mi corazón en toda la canción Mi corazón en toda la canción Cuan grande es Él Cuan grande es Él Mi corazón en toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Pronto llegará esto Cuando el Señor nos llame Esperemos Al dulce hogar Al cielo desplendió ¿Qué vas a hacer ahí? Me adoraré De su poder Y su infinito amor Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón Mi corazón En toda la canción Cuán grande es Él 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 Dale fuerte ese aplauso a Cristo Dale fuerte ese aplauso al Señor Cuán grande es Él Cuán grande es Él